Y nos encontramos con uno de los exponentes que más viralización tienen en el género pop urbano de la escena local y también internacional, FMK. ¿Cómo estás? Bienvenido a Limpiados. Bienvenido hermanito, todo tranquilo vos. Muy bien, muy bien. Vamos a decirte Enzo, así no te decimos tanto FMKista como te dicen algunos, o FMK, el FMK. ¿Cómo le estás pasando? Nos estás presentando una nueva canción Enzo. De vez en cuando, si bien ya nos has presentado mucha música con muchas colaboraciones, ahora nos presentás una con eco. Contanos un poquitito cómo surge esta idea, la letra, el video. Sí, más que nada surge, es una canción que hice antes de cuarentena. Digamos, yo estaba preparando un álbum y nos encontramos con Big One a hacer un montón de canciones y justo una de estas se dio que era un reggaetón y yo tenía mi verso todo, pero dije, acá tiene que tener un verso más polenta. Y ahí fue donde nos pusimos con Big a pensar quién le metería. Y se me ocurrió eco y le mandé la canción, le copó y se metió ahí de una y la rompió toda. Y en base a la letra, nada. Viste, en mis letras como que ese fue un tema de estudio y surgió la temática ahí en el estudio y se dio y eco la continuó y se acopló al tema. Y nada, la verdad que quedó muy bueno el tema. Y después, en cuanto al video, como te conté, que estoy con Rodo acá, que es mi filmmaker. Y nada, le metimos tomas caseras como para que la gente vea también que uno puede hacer un video en casa, que puede seguir laburando desde casa, que puede seguir creando y que no sí o sí tenemos que estar parados por la cuarentena. Y le comenté la idea a Eco y se copó también. Y él creo que lo filmó su novia que estaba con él, que justo tenía una cámara y bueno, salió el video, después lo editó Rodo y ahí vamos. Vamos a definir tu género. ¿Vos cómo lo definís? ¿Pop urbano? ¿Lo cerramos en urbano? Sí, sí. Digamos, sería como pop urbano. Digamos, como que nunca supe cuál sería una etiqueta ni tampoco soy muy de las etiquetas, porque creo, soy muy creyente de que la gente hoy es algo y mañana es otra cosa y las personas vamos cambiando constantemente, digamos. y por eso como que no me gusta mucho la etiqueta, sino que digo, hago música y listo, tal vez hoy hago un trap y digo, che, yo soy trapero y mañana salgo con un reggaetón y la gente va a decir, pero no eres trapero. Y no, yo solo hago música y si se presenta la ocasión de ir investigando varios géneros, lo voy a hacer. Y por eso creo que urbano está bien, como que hago música urbana. ¿Y qué pasó con las presentaciones? ¿Viste que cancelar fechas? ¿Se reprogramaron algunas? ¿Tenés novedades para los que siguen música? ¿Para los FMQistas? Sinceramente, como que, viste, se van reprogramando, reprogramando y ya en un tiro queda todo como congelado y bueno, cuando esté la última noticia, tiramos la fecha, porque primero era el 10 de marzo, se pasó al 20, después del 20 de marzo se pasó al 4 de julio, así como venía pateando el presidente que se alargaba cada 15 días, venía pasando con todas las cosas que teníamos que hacer y en un tiro con la gente que nos contrata, con la gente que teníamos que hacer cosas, dijimos, che, pará, vamos a dejar que esto pase y después hablaremos. Entre tantas colaboraciones, tenés canciones con Lee, tenés con Coscus, MIA, ya mencionamos a M2H, Cacha, ahora ECO. ¿Se vienen nuevas colaboraciones ya programadas, pactadas con otros artistas? ¿Es alguno repetido? Sí, digamos, no tengo la chance, el permiso para escolearlo, pero un poquito. Bueno, con Stani tengo un tema que va a salir ahora en unos meses, que también estamos esperando la confirmación de un artista que es muy grosa, que puede ser que se meta ahí, pero ya el tema con Stani solo es un temazo y estamos súper contentos y lo quiero sacar porque Stani es un artista que la rompe y nada, por ahora ese es el único spoiler que vamos a estar dando. Después con los MIA también tenemos varios temas, ahí que estuvimos tirando un par de data en el Instagram. Bueno, vos tenés una trayectoria larguísima en la música y tenés 21 años, sos uno de los más jóvenes y ya sos un exponente. Te quiero felicitar por todos los éxitos que estás sacando, por los que se vienen. Y también me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? Ese punto de inflexión en la música. ¿Vos sentís que cambió algo de vez en cuando esta nueva canción y quizás hielo anterior que presentaste? Simplemente vas dejando que todo fluya, que surja lo que tiene que surgir, las colaboraciones que tengan que surgir, que vaya evolucionando como la vida lo pinte. Tenemos un poco de las dos, porque uno a veces larga una canción con un propósito y creo que de vez en cuando justamente es una canción que tiene el propósito de decir che, mirá, justo ahora estoy viviendo un cambio y para la gente también mostrarle como che, yo también puedo hacer esto. A partir de ahora van a tener más de esto, un poco menos de esto, voy a cambiar en esto. y creo que cada canción va diciendo algo, ¿viste? Y por eso es como que siento que dejo que fluya, pero a la vez como que en una pequeña parte el lanzamiento de vez en cuando como que quiso decir algo. Y por lo que vi en los comentarios, viste, como que la gente lo enganchó y dijo ¡Ey, más! ¡Tenemos más de esto! ¡Mirá qué bueno! Y nada, estoy contento de que el mensaje que quise darse, la gente lo agarró. ¿Te animás a cantarles a todos los que te están mirando en este momento un poquitito de lo que vos quieras? Puede ser de vez en cuando, o este spoiler con Karen Méndez, la española, lo que vos quieras. Canto un cachito de las dos. Dale. De vez en cuando, tú sigues llamando Para venerte cuando ese tonto te está peleando Tú dime cuándo, baby dime cuándo Que yo estoy listo pa' darte lo que él no te está dando Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel No te van a igualar Ya yo lo intenté Y te vuelvo a recordar No, 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 no No lo acuerdo mal Muy bueno, bro Muy bien Yo ya te estaba por saltar con el beatbox y el freestyle, pero bueno No te voy a olvidar, se la rompemos todas Después lo cortamos, lo subimos a YouTube, lo repeamos Dale, sacamos el ukelele, que lo tengo listo acá Enzo, buena onda, buena vibra, buena música, por ahora los despedimos, me pongo a bailar de vez en cuando Muchas felicidades por la atención y por acompañarnos en el canal de la música Si querés dejarle un mensajito a todos los que te están mirando De paz, de cariño, lo que vos quieras No, gracias a ustedes hermano por tenerme en cuenta Por ayudarme a mostrar mi material Y por hacer que la gente me conozca un poquito más Y a los que no me conocen, que me conozcan, que sepan quién soy Y nada, les mando un abrazo grande Espero que se estén cuidando mucho y que la estén pasando muy bien ustedes Y toda su familia, sus conocidos y todos los que están viendo Y nada, mandarles un abrazo y agradecerles nuevamente por las oportunidades que nos dan siempre Bueno, perfecto Enzo, querido, FMK en el canal de la música Linkeados para todos ustedes Muchas gracias De nada, hermano